Ya salió el capítulo 65 de Skibby Detail y lo que pudimos ver es que el Titan G-Mind no era el Titan G-Mind Que perdimos, porque ahorita los titanes no pueden pelear con esta condición Este capítulo comienza con un cameraman asustado por detrás, podemos ver a un cameraman decapitado Porque el Skibby Detail que va a apuñalar a este, pues es el culpable Cuando voltea al protagonista podemos ver al Skibby Detail muy bien, que es un Skibby Detail policía mejorado Ya los habíamos visto anteriormente, pero ahorita tienen mejoras como puede ser propulsores y que lanzan esas cosas Algo muy curioso es que con la mano del cameraman protagonista podemos saber que este es el cameraman que está grabando Pero antes de que destruyan al cameraman protagonista, de repente el Skibby Detail empieza a sonreír y se va Y no destruye a nuestro cameraman, así que algo está pasando aquí Y sí, justamente es eso, porque de repente empiezan a aparecer un montón de Skibby Detail y hasta el Skibby Detail científico En eso llega el científico Skibby Detail atrayendo al Titan Camera y al Titan Speakerman Parece que es una trampa, pero de repente los Skibby Detail que están atrás de G-Mine empiezan a irse Y G-Mine se queda con cara de que está pasando aquí Ah, ya sé, ya sé, están traicionando Y sí, justamente lo están traicionando porque se va y le dice adiós a G-Mine Pero algo muy raro es que sonríe porque está muy confiado, es algo muy raro Y pensaríamos que es porque G-Mine, ya saben, se lo van a... El Skibby Detail y G-Mine se queda sorprendido Y después se enoja y empiezan a parpadear sus ojos y sus láser porque va a pelear con los Titanes Aquí empieza la pelea, disparos por ahí, sonidos por allá, golpes por ahí En un momento desesperado el Titan Speakerman le intenta bajar la cadena al Skibby Detail y G-Mine Pero sabemos que esto no funciona porque ya lo vimos en un capítulo Aquí podemos ver cómo sí daña al Titan Speakerman porque vemos que le prende fuego por un momento el Skibby Detail y G-Mine Esto lo aprovecha muy bien al Titan Cámara porque empieza a destruir los propulsores y hasta los láser del Skibby Detail y G-Mine Pero esto no es suficiente porque él empieza a atacar con sus ojos al Titan Cámara Y algo muy raro es cuando el Titan Speakerman acuchilla al jefe Skibby Detail y podemos ver que le salen rayos de los ojos Y así el Titan Cámara por fin derrotó al Skibby Detail y G-Mine Y eso es lo que pensaba él porque se acerca a este cuerpo y vemos que saca otro Skibby Detail que estaba controlando este robot Hablaremos más a fondo sobre este nuevo Skibby Detail que se hizo pasar por el jefe Skibby Detail G-Mine Así que todo esto era una trampa porque miran hacia arriba y hay puros Skibby Detail con bombas El Titan Cámara intenta cubrirse con su escudo y el Titan Speakerman huye rápidamente Hasta esta explosión le afectó al cameraman que estaba grabando El Titan Speakerman lo podemos ver herido porque trae como fuego Esto es porque logró escapar el Speakerman pero el Titan Cámara no llevó la misma suerte Porque vemos que cuando se para no trae un brazo y está casi destruido Y así termina este capítulo 65 de Skibby Detail Vamos a las teorías Puede ser que el científico o mejor dicho el científico ya sabía que esto iba a pasar Por eso cuando se estaba yendo sonrió Esto es porque sería muy raro que primero defendiera al Skibby Detail G-Mine Y después como que dijera Toma ahí te dejo tirado porque no me importas La pregunta que todos nos dejó aquí ¿Cuándo cambiaron al Skibby Detail G-Mine por un robot? Puede ser que cuando apareció aquí en este episodio 64 ¿Pero dónde estaría el verdadero? El verdadero estaría siendo mejorado Porque construyeron una réplica de él Para causar esta trampa y dañar muy severamente a los Titanes Así que sí, puede ser que el Skibby Detail G-Mine esté siendo mejorado Y muy mejorado para derrotar a estos dos Titanes finalmente Y la otra sería que lamentablemente perdimos Porque caímos en la trampa de los Skibby Detailets El Titan Speakerman no está tan destruido Pero el que está más destruido de todos los Titanes sería el Titan Cámara Man Y este ya no podría pelear en las batallas futuras Porque no trae un brazo Y digo esto más porque el jefe Skibby Detail G-Mine robot Les dio pelea y mucha pelea Ahora imagínense que el Skibby Detail G-Mine enfrentara a estos dos Así ya perdimos Porque no podrían derrotar al Skibby Detail G-Mine Ni al científico Ahora la esperanza aquí sería nada más y nada menos Que el Titan Televisor Porque el Titan Televisor no lo hemos visto desde su batalla Y sabemos que lo están mejorando Quien sabe que va a pasar en los futuros capítulos de Skibby Detailet Pero de que el Titan Cámara ya no puede pelear Ya no va a poder pelear Recuerda suscribirte y activar esa campanita Porque me estarías apoyando mucho Lo único que yo diría es que esto es cine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!